Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras cosas, la cantante Miley Cyrus fue captada siendo topless en Australia, pero no a propósito como suele mostrarlo en Instagram. Ahora la cantante salió a broncearse en su balcón en un hotel y fíjense que el paparazzi lo capturó todo. Ándenle muchachos, todo para ustedes mis niños preciosos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.